Volví sin poder llegar, grité con tu nombre bueno, lloré sin saber llorar. Hacer de uno mismo es difícil, sepan entender si por momentos me voy de tema o me distraigo o me emociono. Estoy aquí frente a ustedes sin personaje, sin cubierta, como les decía soy actriz. Pero a la vez esto que están viendo es solo un recorte de mí, que como tal se revela en una construcción justamente construido y por qué no ficticio. Uno de los elementos que utilizo para esta reconstrucción de mi pasado son los objetos de mi abuelo. Sí, son todos reales. La gabardina, la corbata, sus libros, su reloj, algunos objetos de escritorio que les mostraré más adelante. Los lentes son imitación. Él tenía mucha miopía y yo tengo apenas un poco de atigmatismo. Y la gabardina también es una copia, versión femenina. Pero la historia no se trata de una recopilación de hechos que han sucedido en el pasado. La historia también se construye desde lo personal. Las personas inciden. De eso hablaré hoy. Intentaré que tenga un perfil testimonial. Sí. Pero no sé, no sería un poco serio contar lo que me sucedió a mí. Sería darme un protagonismo que no me corresponde. Era amigo de socialistas y no socialistas. Anarquistas, cristianos, blancos, militares. Tenía pasión por el estudio y la enseñanza. Como docente era infatigable. Brillante. Tenía una memoria prodigiosa. Claridad expositiva. Una gran capacidad de síntesis y una entrega ilimitada. Que dejé la luz prendida Para espantar el fantasma Que de mi ropero dormía Cuántos poemas de amor Bueno, a mí con mi abuelo me pasa algo así. Solo que mi memoria es robada completamente. Ningún recuerdo es mío. Y sin embargo late tanto. Pero todo es de un lugar íntimo, híbrido. Ajeno a las academias y a las clasificaciones. Aún no sé si terminará en un documental En una conferencia dramática En una obra de teatro Por ahora solo sé que es esto que está sucediendo hoy aquí Entre nosotros y ustedes. No tiene una gran biblioteca Pero sí tiene algunos libros. Esto no es algo que comparta con su círculo de amigos Pero bueno, en la familia sabemos por qué Y cómo es que comienza esa biblioteca. Mi padre siempre lo cuenta. Era invierno Llovía y hacía mucho frío Y estaban tomando una sopa que recién había hecho su mamá. Cuando entra su padre Empapado Con una caja llena de libros Nadie dijo nada Y se sentó a comer con ellos Hay que decir que mi abuelo era militar Y que en la dictadura realizó varios allanamientos Y bueno, en uno de ellos A una casa de familia Se quedó con una biblioteca muy grande Y bueno, algunos de esos libros Fueron a mi casa Como un fantasma gris Llegó el activo hasta tu corazón Y aún era mío Y poco a poco Te fue envolviendo Y poco a poco te fuiste lleno Sus libros Cuando yo era chica Pensaba que su gran tamaño Se debía a la cantidad de libros que leía Como si uno fuese comiéndose las palabras El conocimiento Y fuera quedando cada vez más gordo Su máquina de escribir Con esta máquina escribió El manuscrito sobre Artigas El manuscrito espera Sus libretitas Siempre con las libretitas Un lápiz para escribir en ellas Y una lapicera para subrayar Abro las libretitas Leo Rassell Y más abajo leo Nietzsche Y recuerdo que quien me emisió en la filosofía Fue su padre Emilio Trías Dupré Un hombre con una cabeza renacentista Poeta, profesor de dibujo, arquitecto Pienso Mi abuelo es el hijo de su padre A mi padre lo llamaron Facundo Emilio Facundo por el caudillo federal Facundo Quiroga Y a mi hermano Emiliano Por Emiliano Zapata Y a mi hijo Sefina Recuerdo una estatuita de Napoleón Que había en mi casa que nunca entendí Que hacía ahí Pero pienso que no me pusieron Josefina ni por esa estatuita Ni por Napoleón Y menos por su esposa A veces las cosas son más sencillas A mis padres les gustó ese nombre Esos libros fueron la lectura de mi padre por años Y yo después, un poco más grande Me animé a pedirle que me dejara leerlos No sé por qué, pero Lo siento Como un legado familiar Cuando yo era de niña Mi padre me leía sobre Artigas Me hablaba sobre él Y me leía Y a él me fascinaba Eran mis héroes Mi padre, mi abuelo Y Artigas En ese orden Luego cuando crezco Me voy enterando de cosas Cosas que no sé si quiero saber Pero las sé Y entonces conozco El verdadero origen De esos libros Tan preciosos para nosotros En ese momento Me di cuenta Que no había hecho preguntas Porque los papeles Mecanografiados Acerca de Artigas Eran originales No eran libros encuadernados ¿Quién los había escrito? ¿Por qué estaban en casa? Por alguna extraña razón La descubrí no hace mucho Y desde ese entonces Cuando pienso en mi abuelo Pienso en esa foto Así con las manos en los bolsillos Bonachón Con esa sonrisa medio pícara Es mi abuelo a color ¡Gracias! 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 ¡Gracias!